Hola que tal a todos soy Pokenix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada más que decir, comencemos con este desmadre Básicamente soy como un NPC, no hablo con nadie a menos que me hablen primero Si soy Un movimiento Z de un Ultra Necrozma nivel 100 Mi Torchic nivel 1 Ah, pero tiene banda Focus e inversión Efectivamente, este es el Pokémon perfecto para el competitivo Ash con 26 años, Naruto con 32 Rule 34 de Roy Rule 34 de Mencia Rule 34 de Lico Primera derrota contra Cynthia Después de 20 intentos queriendo derrotar a Cynthia Anime, Manga, Juegos Poketubers, Tu Shiny no cuenta, Fandom, Teorías fumadas, Rule 34, Vaporeon Sudogudo usó mirada papeada Roy No me queda nada, solamente ser papeado por un Pokémon La nueva serie animada de Disney Oye, primos Gente de México e hispanohablantes Shut up, gringo Anake Nishimura 13 años Chicas en Pokémon con 10 años Cuando una gran cantidad de zombies hambrientos frente a mi casa se acerca Yo sembrando unos girasoles Bienvenido humano al inframundo Mi dimensión Yo soy el diablo La maldad El desterrado Aquel que fue en contra de Arceus La oscuridad No pago mis impuestos ni la manutención Tengamos la batalla más intensa de nuestras vidas Sí, sí papi, lo que tú digas Voy a usar una Master Ball Ah Todos tenemos recuerdos de una escalera Otras personas ¿Yo? Chicos, solo porque evolucioné y me convertí en un Super Uber no significa que dejamos de ser hermanos Beartix se siente desplazado Quejidos de gordo Yo todo un mamador por disfrutar juegos de Pokémon porque le metí dinero a los DLC Yo todo un mamador por disfrutar juegos de Pokémon porque les metí ROMS a los emuladores Hace mucho calor Lo bueno es que acá adentro está bastante fresco Chicas, ¿quieren sandía? Yo sí quiero Ash Ay no Pervertido Yo también quiero Güey se estaban refrescando la pan Eres una copia mía No, 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 no Soy la versión mejorada Fans de Pokémon cuando shippean a Ash y hacen un chingo de fanart ¡Mi fanart es canon! Fans de Spider-Man cuando shippean a Penny Parker y hacen un chingo de fanart La mía no Pero la tuya está bien culera ¡Tú no eres canon! Fans de Pokémon justificando un ship Fans de Digimon justificando como una papa se convierte en un semidios Decir por las mamadas Hoy no amor, no estoy de humor ¿Y si me pongo mi traje de... Despacio? Ay, ay Dios, esto ya no lo digo, güey Pinches memes raros Dot, ya sé tu secreto Y sé que eres Nidotina Ay Dios Se pone nerviosa en Otaku Si no sales de tu avistación ahora mismo subiré a mis redes ¿Quién es Nidotina? Y de paso, quiero que me sigas mencionando en tus directos Ay Dios mío, dame fuerzas para seguir aguantando a esta loca Eh, tranqui, Ash tuvo que soportar a una loca peor llamada Serena Terremoto, no sé qué chuchas en inglés Lo que usted diga, señor cartel Ay no, no me importa cocinarme vivo Sigo prefiriendo el calor que el frío El anime de Pokémon murió cuando Ash ya no es el protagonista Puros capítulos malos para bebés salieron después La nueva protagonista no tiene meta de captura o tener batallas Pokémon Sí, usted es así ¡Búsquese una vida! Que nadie te diga Que nadie te diga que no puedes llevarme con... ¿Qué? Padre de Lico Madre de Lico El men de las teorías locas Supongo que... Se acabó Jajaja Güey, yo se los dije que Ash ni de pedo iba a ser el padre de Lico Tan obsesionados están con un ship O quieren visitas fáciles a cambio de su dignidad y reputación Pero bueno Aparece un Pokémon gigante con forma de árbol Roy Tranquila Este sí es tipo planta Jajajaja Un poco de agua puede ayudar a que Whopper se recupere Aunque esto solo funciona si cuenta con la habilidad absorbe agua De lo contrario usted puede causarle un gran daño al Pokémon Gracias por consultarle a Rotondex Tenga un buen día El Whopper Jajaja Finalmente conocemos a ambos padres de Lico Poketubers Que no cunda el pánico De seguro alguno de ellos es el hijo de Ash Y Lico es la nieta de Ash Güey, ya Ya dan un chingo de pena ajena Y eso que se los dice el tipo que hace miniaturas subidas de tono Me parece bonito Que las personas pongan ofrendas para sus Pokémon caídos Dos horas después ¡A huevo! Una Pokéball ¿Cómo me imaginaba que sería la mecánica de la teracristalización? Expectativas ¿Realidad? ¿Qué estará haciendo Ash ahora? Mientras tanto Ash ¡Achas te van a faltar para pelármela! A ver Es Eternatus, es real Tómeme una foto salvando a Galar con él ¡Oh, hermano! Pinche representación toda culera ¡A huevo! Soy ese Jajaja Lo siento Pero no debieron De salir a buscar a... ¡Wey! ¡Latino promedio! Iris disfrazada como la profesora Juniper Iris se disfrazó de la profesora Juniper ¡Qué gracioso! En efecto Es Iris disfrazada de Juniper ¿No es así, Sauk? ¡No puedes! Jajaja El tipo planta es débil al tipo fuego ¿Por qué Tosudogudo se ríe de mí? Humano Existe Otros ultraentes ¡Cagaste! Naganadel ¿Panas? Hacerse amigo De sus enemigos Barra Rivales Después de vencerlos Si este es el padre de Liko Y esta la madre Eso me convierte a mí en... Poketubers Hambreados ¡Su abuelo! No mames, güey Ya se pasaron de verga estos pende No mames Ya se pasaron de verga estos pende Esto ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a los jauluchos honorarios En pantalla están los nombres de los fans y aprendices de jaulucha Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!